sobre la patología quirúrgica, como dijimos, de vesículas y vías biliares. Cualquier cosa, por favor, me interrumpen y con mucho gusto. Los temas que vamos a tratar hoy, que son temas generales de la patología, anatomía, fisiología, la patología inflamatoria, que es la más frecuente, que es obviamente casi el 95% de la patología que involucra este órgano o estos órganos, igual las neoplasias, que son poco frecuentes, por suerte, y algunas otras condiciones. Otras condiciones que tienen que ver principalmente con la viabilidad. Y de último, o por último, vamos a hablar sobre los procedimientos quirúrgicos y endoscópicos que se utilizan para resolver esta patología. ¿Estamos claros? ¿Sí? Perfecto. Sí, doctor. Obviamente, como todo es cirugía, y se darán cuenta en el transcurso de las siguientes semanas que van a recibir las charlas, lo más importante en cualquier tema quirúrgico, y si se remontan, pues obviamente a la historia de la medicina, lo que es el manejo de las patologías quirúrgicas tienen que ver con la anatomía y la fisiología, principalmente con la anatomía, y principalmente los primeros anatomistas trataron de conocer estos órganos para poder accesarlos, poner a conocerlos bien y tener una idea clara sobre la forma en que se presentan estas enfermedades. Entonces, esto es algo muy general, vamos a pasarlo rápido, porque ustedes lo conocen mejor que yo, porque lo han dado, lo han repasado hace mucho menos tiempo que yo. Bueno, ¿qué involucra las patologías o qué órganos involucran la patología que tenga que ver con la producción y el transporte de la bilis? Bueno, el hígado, la vesícula, obviamente, es más que todo un reservorio. El hígado produce la bilis, la vesícula la reserva o la almacena, los conductos intrahepáticos la llevan hacia un conducto exocomún, que es inicialmente cuando se unen los conductos hepáticos principales, intrahepáticos, y lo que es obviamente la irriación, conducto arteriacística, es importante que ahora vamos a ver sobre las variantes anatómicas. Son normales, son esperadas, y uno tiene que conocerlas bien para obviamente no tener ningún tipo de complicación en cuanto al manejo de esta patología. El polédoco, que es ya obviamente el conducto distal de la viabilidad, y la ámpula de váter, que es la válvula de escape, o la válvula que controla la salida de la bilis a la segunda porción del duodeno. Todos estos órganos o todas estas partes anatómicas son los que están involucrados en la producción, transporte de la bilis, y obviamente todas estas pueden alterar ya sea su anatomía o su función, principalmente por procesos obstructivos. Obviamente esto es muy similar a un acueducto, donde hay un almacenamiento, y cualquier punto en donde se presente una obstrucción de este flujo de líquido, que es la bilis, producirá obviamente signos, síntomas, y una patología definida. Entonces, obviamente, vamos a ver cada detalle en sí. Para estudiar la patología o la fisiología biliar, la dividimos, lo que es las vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. En este caso nuestro, las extrahepáticas son las que más frecuentemente se afectan. ¿Cuál es el común denominador de la afección en cuanto a las patologías inflamatorias? Los cálculos, o sea, las piedras. Las piedras que se forman, en su gran mayoría, en la vesícula. La bilis, como ustedes vieron hace unos, un par de semestres atrás, tienen ciertas características. Su conformación tiene que ver con, no solamente con aguas, sales biliares, bilirrobinas y colesterol. Eso es lo principal. El balance de esta producción va a producir una bilis que no tenga ningún tipo de alteración. Pero el desbalance, dado ya sea por algunas condiciones, muy frecuentemente, la más clásica, digamos, el embarazo, o algunas enfermedades, como la anemia falciforme, que altera la conformación sanguínea, todas esas patologías, o esas condiciones producen una afección de la bilis, de la producción en sí, o una alteración en su conformación, en su turbiedad, en su característica, que promueve la formación de cálculos, o sea, de litos. Y ese es el origen, el génesis del problema. Entonces, como vimos, como lo hemos mencionado, tiene dos particularidades, cualquier enfermedad quirúrgica, la anatomía y la fisiología. La anatomía es importante, porque como vemos en esta, en la diapositiva, o en la gráfica, la mano izquierda, hay alteraciones anatómicas, que son frecuentes. Es más, lo frecuente en la anatomía de la vesícula ría biliar es que no sea frecuente, es que no sea, no tenga una anatomía definida y fija. Obviamente, hay ciertos parámetros mucho más frecuentes en cuanto a su conformación, pero lo clásico es esperar que haya alguna alteración. Eso es importante para la cirugía, porque obviamente cuando realizamos una cirugía debemos conocer la anatomía para no causar daño, principalmente, y para realizar una cirugía pues que, que llegue a su fin en una forma adecuada. Hay, hay, hay anatómicamente órganos, en esto lo que vamos a ver, que son macroscópicamente muy definidos, otros que son prácticamente microscópicos como el ámpula, o sea, la parte distal del colédoco, de la vía biliar, que se invoca en la segunda porción del duodeno. Nosotros, macroscópicamente, no podemos visualizarla en su conformación. Sabemos, más que todo, que es una válvula y, por ende, debemos considerarla parte, pero no la podemos visualizar. Endoscópicamente es mucho más fácil, como lo veremos en la gráfica superior, que eso es una CEPRE, o un proceso endoscópico. No sé si ustedes han tenido la facilidad para poder observar uno de estos procedimientos, lo hacen los gastroenterólogos y los gastroenterólogos nos ayudan o contribuyen mucho en esta patología, ya que la gran mayoría de los procedimientos en los cuales tenemos que extraer estos cálculos de la viabilidad se hacen en forma endoscópica por medio de una CEPRE que vamos a explicárselo ahora más adelante. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, doctor. Ok, cualquier cosa, pregunto. Igual, ¿qué tiene importancia la unión o la la porción distal de la viabilidad? Bueno, es donde desemboca la bilis en la segunda porción del dodeno que es donde llega para hacer su función más que todo sobre sobre los alimentos o sobre la digestión. Es importante porque este es el punto de acceso endoscópico es el punto en lo cual podemos hacer un tipo de procedimiento mínimamente invasivo para solucionar los problemas que vamos a ver. Tiene una función, sí, es un esfínter, es una válvula que es la que facilita el drenaje de la bilis en la segunda porción del dodeno. Está obviamente regulada más que todo por algunas enzimas como la colisistoquinida. Entonces, como vimos hace un rato, la bilis es un líquido que normalmente se acumula en la vesícula. La vesícula es un reservorio solamente, un reservorio es un órgano que reserva la bilis, un órgano que la prepara o la resguarda para cuando los alimentos grasos pasan en la segunda porción del dodeno pueda secretarse y pues ayudarla en la digestión de estas. Durante el ayuno la persona está acumulando esta bilis en la vesícula. Cuando el paciente presenta varias horas de ayuno, principalmente más de seis horas, la vesícula se distiende porque se llena de bilis. Esto es importante cuando veamos un ultrasonido porque el radiólogo cuando realiza el ultrasonido a preferencia debe tener la vesícula llena, o sea, debe estar en ayuno. Esto es una vesícula con múltiples cálculos. Ahora, no siempre se tienen muchos cálculos como el rosario este que ustedes ven, no siempre es así. Los cálculos pueden ser uno o pueden ser miles como vemos aquí y producir el mismo problema. No necesariamente ni el volumen, o sea, ni el número, ni el tamaño de los cálculos va a ser responsable de los problemas o tiene algún tipo de factor en cuanto a la presencia de una patología. No está relacionado. Los estudios que se utilizan, vamos a hablar ahora un poquito más de estudios en forma general, los estudios que se utilizan para estas patologías, principalmente es el ultrasonido. Esta es una pregunta que siempre les hacen en los exámenes. ¿Cuál es el estudio de elección para los cálculos de la vesícula? El ultrasonido. ¿Tiene mayor sensibilidad? Es un estudio bastante fácil de realizar, es un estudio accesible, es un estudio barato, ¿no? Así que no es invasivo, no duele, cualquier persona, pues obviamente radiólogo lo puede realizar y es muy fácil la realización, no necesita ninguna preparación, como dije anteriormente, solamente el periodo de ayuno, más que todo para hacer una facilidad técnica. La tomografía se puede utilizar, pero principalmente la tomografía se utiliza para valorar el parénchima hepático. La resonancia nuclear magnética de las vías bilieras, lo que se llama la colangio resonancia, se utiliza frecuentemente para evaluar las vías biliares, ya sea intrahepática o extrahepática. Es un método muy, muy importante, es mucho más sensible que el ultrasonido para las vías biliares. El ultrasonido es muy sensible para la vesícula y los cálculos dentro de ésta, pero para la vía biliar y la presencia o no de cálculos en la vía biliar, más que todo la resonancia magnética. Los métodos fluoroscópicos, también son importantes, la SEPRE tiene una parte en la cual es su parte diagnóstica que se utiliza en medio de contraste. Ahora, la diferencia entre una resonancia y un método fluoroscópico, o sea, con medio contraste, obviamente, que el primero no tiene ningún tipo de factor de invasión, es un procedimiento más que todo, de imagen solamente, y el método fluoroscópico sí requiere de una endoscopía para introducir al medio de contraste por la papila. Obviamente, es un método mínimamente invasivo, pero tiene su complicación. Otros métodos que no se utilizan mucho, los radioisótopos como el IDA, es un procedimiento de medicina nuclear, se utiliza con un radioisótopo que se llama ácido inmunodiasético. A ver, no se utiliza mucho, se lo pongo aquí más que todo como referencia, porque algunos casos en pacientes específicos pueden presentar colesistitis, o sea, inflamación de la vesícula sin la presencia de cálculos. Y para eso, pues, para diferenciar muchas veces estos casos se utiliza el IDA, es un método más que todo con radioisótopos. Ahora veremos qué pacientes se utiliza en este estudio. Y los radios X simples, que aunque ustedes sabrán, obviamente están en desuso prácticamente para esta patología, pues, en algunos se los coloco ahí porque probablemente todavía en lugares donde no tienen acceso a otros métodos de imagen mucho más sensibles, pues, habrá todavía personas que lo utilizan. Bien. Como les dije inicialmente, cuando me presenté, les expliqué que esta es una patología, lo que hemos visto ya es pura anatomía y fisiología bastante general. Esto es un recorderi sobre lo que es anatómicamente y fisiológicamente lo que involucra estos órganos. Pero en este momento lo que vamos a hablar son, pues, de la patología inflamatoria y de los diferentes estadios de la patología inflamatoria, todas relacionadas con cálculos, con piedras. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Creo que no, doctor. Listo. Bueno, miren, hay en esto el problema más grande sobre esta, el estudio de estas, de esta patología son los términos. Los términos son muy, muy comúnmente confundidos porque son muy similares. Son muy similares los términos y denotan condiciones muy diferentes aún con términos muy similares, por lo cual lo importante es entenderlos. Y la mejor forma de entenderlo es una forma anatómica y fisiológica. Ok. Si vemos aquí la gráfica, veremos que obviamente está el hígado, la viabilidad, la vesícula y el duodeno en su en su segunda porción donde desemboca la viabilidad. Tenemos esto en mente. Si nosotros entendemos o vemos esta gráfica y la presencia de los cálculos que está señalado allí, entenderemos fácilmente la patología y los conceptos y las palabras que ahí denotan. Entonces, vamos a hablar de colilitiasis, el cólico biliar, colesistitis, coledocolitiasis y colangitis y vamos a definir cada cual y vamos a relacionarlo con la anatomía y la fisiología. Entonces, empezamos con la colilitiasis que en sí es la presencia de cálculos en la vesícula. Eso es la definición de colilitiasis. ¿Sí? ¿Cuál es la presencia de los cálculos? Los cálculos, ¿por qué se forman? Como lo vimos anteriormente, por alteraciones en la conformación de la bilis. Hay factores, el más frecuente, el embarazo. Cuando ve, les explico por qué. Porque en forma de estadística principalmente se presenta en mujeres. Principalmente en pacientes mayores de 30 años. No les he puesto porcentaje. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando yo estudié esto, los libros mencionaban que esta era una patología de mujeres mayores de 40 años. Y ya lo cual hace no tanto, 20 años ha cambiado. Ha cambiado por factores externos principalmente. La alimentación, pues obviamente el tipo de vida de las personas. Antes, hace 20 años o hace 30 años, tener una paciente con una colelitiasis menor de 20 años era algo muy, muy extraño. Ahora es frecuente. En el hospital operamos pacientes todas las semanas entre 20 y 30 años. Es muy frecuente, pero todavía son pacientes mayores de 30 años lo de mayor número. Entonces, por eso no le pongo porcentaje. La verdad que en esto va a variar, así que no vale la pena aprenderse un porcentaje porque en los siguientes estudios probablemente eso varía. Entonces, ¿qué es la colelitiasis? Presencia de cálculos en la vesícula. Esa es la definición más sencilla, es la definición que ustedes deben entender. Colelitiasis, cálculos en la vesícula. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene conocimiento de tener colelitiasis? ¿Ninguno? Creo que no. Bueno, probablemente sí. Pero no se han dado cuenta. No produce síntomas en muchos casos. Muchas veces el hallazgo es incidental. Y obviamente el hallazgo, el diagnóstico más frecuente se hace con un ultrasonido. ¿Cuándo se hace? Bueno, la persona se hace un ultrasonido. Ahora, hasta por muchas razones, hasta empezando por el embarazo. Y muchas veces se encuentran en forma incidental estos problemas. Esta es una condición. La colelitiasis es una condición. ¿Está bien? Entonces, si esta persona que tiene colelitiasis presenta, comienza a tener síntomas, estos síntomas se le llaman cólico biliar. igual que el cólico renal, este es un cólico biliar. El cólico biliar es un dolor recurrente, principalmente anatómicamente localizado en el hipocondrio derecho y comúnmente irradiado a la región escapular derecha y hombro derecho. Casi siempre es posprandial. La fisiología lo denota. El paciente cuando come, obviamente al llegar los alimentos a la segunda porción del duodeno activa la colecistoquinina la colecistoquinina contrae la vesícula para obviamente llevar la bilis hacia la segunda porción del duodeno que la requiere en ese momento pero un cálculo ahí donde dicen donde ven el trueno ese que está ahí donde está el cálculo un cálculo se enclava en la porción de salida en el cístico y eso lo que impide es que la bilis pase a la vía biliar. ¿Cuál es el problema? El problema es que en ese punto no pasa la bilis y la colecistoquinina al no censar la presencia de bilis en la segunda porción del duodeno aumenta su producción aumenta su acción hacia la vesícula y la persona tiene dolor porque la vesícula está tratando de forzar la bilis pero está obstruido. ¿Hasta ahí claro? Doctor, una pregunta en este caso sería que el cólico obligatorio solamente se presentaría cuando haya litiasis ¿no habría alguna otra condición entonces? No, exactamente ese cálculo vamos a explicarlo otra vez ese cálculo está ahí en la vesícula siempre la vesícula es como un globo que solamente tiene una salida cuando la colecistoquinina por la presencia de los alimentos grasos en la segunda porción del duodeno aumenta su producción produce un efecto ese efecto es que la vesícula se contraiga al contraerse la vesícula ese cálculo queda enclavado queda obstruyendo la salida es un principio físico es como un globo cuando uno le quita la si tiene algo adentro va a obstruir la salida de la vesícula ¿no? ese cálculo lo obstruye como no pasa la bilis hacia el duodeno la colecistoquinina aumenta su producción para tratar de vencer o tratar de forzar esa salida de la bilis de la vesícula y que llegue bilis a la segunda porción pero no llega porque está obstruido el alimento pasar de la segunda porción del duodeno obviamente el estímulo cede la vesícula deja de contraerse y ese cálculo vuelve a flotar en la bilis por eso el dolor es recurrente ¿me explico? el paciente vuelve a su condición normal ¿cuál es el cuál es la historia de ese paciente? la historia de ese paciente es yo no sufría de nada y un día comí algo de grasa y me dio un dolor debajo de la costilla derecha y ese dolor me ha vuelto cada vez que como grasa me da ese dolor y se me va hacia el hombro derecho eso es muy frecuente o hacia la espalda ¿cómo se le quita el dolor? el dolor el dolor se le quita al rato o si tomo un medicamento principalmente un antiinflamatorio o antiespasmódico ¿ahora sí? sí doctor gracias ok esto es el cólico biliar importante no denota o no está asociado a ningún proceso un proceso inflamatorio o sea en este caso estos pacientes no tienen un cuadro inflamatorio no hay liberación de ningún tipo de pues de mediador inflamatorio por lo cual no va a haber fiebre no hay leucocitosis no hay nada de eso ¿sí? esta es la fisiopatología lo que estamos explicándola hay un bloqueo del cálculo por el cálculo hay una contracción de la vesícula que es brusca hay un dolor cólico ese dolor continúa mientras la vesícula se contrae puede haber edema puede haber inflamación e infección pero hasta allí el cólico si el si el si el paciente ese cálculo que ustedes ven ahí que está impactado ese cálculo que está en la salida vuelve a flotar el paciente no va a tener ningún tipo de proceso inflamatorio porque la vesícula vuelve a su posición o a su conformación normal entonces la colisistitis aguda es lo mismo pero si vemos la anterior es cuando ese cálculo impactado no vuelve a su posición normal o sea continúa obstruyéndolo y en ese caso la vesícula continúa las contracciones y se forma igual que usted va a verlo en la apendicitis un edema de la vesícula hay un aumento de los mediadores inflamatorios no hay un aumento de la presión intraluminal porque hay hay moco hay obviamente hay producción de moco y se llena la vesícula se distiende mucho más y al no poder salir ese líquido pues obviamente hay mucha más inflamación entonces lo importante casi todos estos casos se dan por los cálculos no digo casi no digo todos porque hay algunos casos muy muy singulares en los cuales puede haber una inflamación de la vesícula sin presencia de cálculos entonces se llama colesistitis acalculosa casi siempre son pacientes críticamente enfermos en unidades de cuidado intensivo pacientes con quemaduras extensas traumas múltiples o traumas extensos esa es otra pregunta que le van a hacer ¿dónde se presenta la colesistitis acalculosa en estos casos? el 95% se presenta relacionada a los cálculos no soy muy de preguntar cosas menos frecuentes uno en medicina pues la la estadística es la que nos pues da el conocimiento de las frecuencias de las patologías uno debe conocer lo más frecuente lo infrecuente o lo específico lo raro pues obviamente se deja en segundo plano entonces el cuadro clínico ¿cuál será? el dolor obviamente tipo cólico duradero importante eso porque el paciente con cálculo con cólico biliar es un dolor recurrente pero autolimitado en tiempo cuando se instaura un proceso inflamatorio entonces si hay lo que se llama una colesistitis aguda en estos casos hay un proceso inflamatorio y si obviamente las personas durante el tiempo han ideado la forma de diagnosticarlo bueno no existían los elementos visuales o de imagen y se hacía en el examen físico y encontraba algo descrito como el signo de Morphy el signo de Morphy es el dolor a la palpación profunda en la en el hipocondrio derecho y la inspiración de la persona es obviamente más que todo como un signo de rebote lo conocen ¿no? también conocido si no me equivoco el signo de la parada inspiratoria así es así es el paciente cuando uno 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 inicialmente palpa presiona y le pide le solicita al paciente que inspire profundamente el paciente no va a terminar la inspiración porque bruscamente cuando al al inspirar y bajar el diafragma empuja la vesícula hacia donde está uno palpando y obviamente va a doler ¿sí? cuadro clínico es dolor dolor constante al examen el signo de Morphy que puede estar positivo y digo puede porque probablemente no sea tan importante y no se defina como tal puede tener fiebre puede tener náuseas vómitos y leucocitosis obviamente el diagnóstico diferencial como todo principalmente en la patología abdominal el diagnóstico diferencial es con todas las patologías de órganos vecinos ¿no? puede haber también problemas con una cardiopatía isquémica patología péptica que es lo más frecuente que se confunde pancreatitis aguda apendicitis especialmente en su conformación retrocecal puede tener algún tipo también hacer diagnóstico diferencial con los problemas renales derechos principalmente y que vamos a ver en el ultrasonido que como dije es el estudio de elección engrosamiento de las paredes eso es lo más importante distensión de la vesícula líquido perivisicular o sea líquido inflamatorio y algo muy frecuente y cada día se hace más frecuente en cuanto a los reportes del ultrasonido que es el signo de morfi ultrasonográfico positivo que no es más que cambiar la mano por el transductor el radiólogo coloca el transductor en el lugar en el hipocondrio derecho y le solicita al paciente que inspire el signo de morfi realizado con el transductor del ultrasonido entonces eso es la patología eso es la colesistitis diferencia que el cólico biliar que el cólico biliar no tiene proceso inflamatorio la colesistitis sí cuál es el manejo inicial hidratación analgésicos y hago la pausa aquí a ver yo trato siempre de preguntarle a sus compañeros que han pasado por esto que llegan al internado cuál cuál es el manejo de las cosas o de las patologías que hemos repasado pero me encuentro con algo muy curioso nuestro sistema de enseñanza en la universidad tiende a enseñarlos a enseñarnos a realizar un diagnóstico y cuando lleguen al hospital se darán cuenta o probablemente cuando comiencen a rotar se darán cuenta que la prioridad es hacer el diagnóstico en buen panameño queremos pegar el diagnóstico pero lo importante no solamente es eso lo importante porque estamos frente a un paciente con una molestia que lo ha llevado a un centro hospitalario o a un médico y lo importante es paralelamente mientras hacemos mientras hacemos un diagnóstico certero darle manejo no podemos esperar hacer un diagnóstico para darle el manejo al paciente que cómo llega al paciente o por qué lo lleva al hospital en este caso por dolor ¿verdad? entonces si conocemos la historia clínica del paciente si conocemos anatómicamente que los dolores en hipocondrio de derecho casi siempre están relacionados con este tipo de patología y los diagnósticos diferenciales tampoco contraindican tratar de quitarle el dolor hay que hacerlo ese concepto del siglo pasado de que los dolores abdominales no hay que darle analgésicos porque lo enmascaran ya no es no tiene cabida en nuestro tiempo porque la mayoría de las patologías se definen o se diagnostican o se confirman por métodos de imagen ¿qué quiere decir esto? si el paciente llega con dolor y hay que hacerle como vimos un ultrasonido que es el estudio más fácil de hacer en un centro hospitalario ¿qué debemos hacer? primero quitarle el dolor o tratar de retirarle el dolor porque el ultrasonido va a definirlo tenga el dolor agudamente o se le haya pasado el dolor o hayamos logrado mejorar ese dolor así que como vimos el ultrasonido te va a definir que el paciente tiene un proceso inflamatorio o no ya tenga o no tenga el dolor pero entonces lo importante para el manejo del paciente es que se haga paralelo al diagnóstico no esperar el diagnóstico igual la hidratación es importante muchos de estos pacientes vomitan mucho tienen vómitos hay pérdida de líquidos analgésicos antiespasmódicos y si el paciente ya ha definido que tiene un proceso inflamatorio en este caso una colesistitis hay que darle antibióticos porque esa vesícula que no logra sacar la bilis de dentro de ella es un caldo de cultivo que se va a contaminar y obviamente va a tener un proceso infeccioso el manejo definitivo de estos casos el retiro o la extracción de la vesícula que es el origen del problema las dos vías clásicamente utilizadas la vía abierta y la vía laparoscópica la vía abierta obviamente si cada día con mucho menos uso mucho menos realización en este caso en el siglo XXI el gold standard o sea procedimiento de elección para esta patología es la laparoscopía ¿estamos claros hasta aquí? ¿alguna pregunta? Yo tengo una duda yo he conocido personas que han que han sufrido de colesistitis y dicen que que el manejo si son los antiespasmódicos y todos los demás pero ¿cuáles serían como el criterio del momento donde ya debe ir al al salón de operaciones? ok bueno me voy me voy a permitir explicarte lo que viene para responderte la pregunta porque al final va a haber un cuadro que te va a definir eso a ver te voy a adelantar nada más algo los pacientes con cólico biliar ese paciente como es un dolor recurrente ese paciente puede ser mandado a su casa con recomendaciones y después ir a un cirujano que le programe la cirugía que sea de forma electiva el paciente con colesistitis aguda no debe salir del salón del hospital sin ser operado todos los pacientes con colesistitis aguda no se pueden o no se deben manejar ambulatoriamente para un paciente que ya llegó con dolor que se sabe que tiene cálculos en la vesícula debe ser hospitalizado si tiene un proceso inflamatorio instaurado sí sí entonces voy a mencionar la colesistectomía abierta porque todavía se realiza como les dije cada día más en desuso pero es un procedimiento que se utiliza pues en muchos centros y muchas veces cuando se inicia la colesistectomía en forma laparoscópica y no se puede determinar por algún algún problema técnico o pues por un proceso inflamatorio pues muy importante entonces obviamente hay que recurrir del procedimiento abierto es una incisión clásicamente la gran mayoría de los cirujanos utiliza una incisión subcostal derecha se hace una disección por planos musculares hasta accesar a la cavidad abdominal casi siempre tiene ciertas desventajas pues obviamente hacer un procedimiento abierto hay mayor dolor la recuperación es mucho más lenta el proceso de hospitalización o el tiempo hospitalización después de la cirugía obviamente es mucho más mayor es más duradero tiene su desventaja a largo plazo como las hernias y tiene obviamente como cualquier proceso quirúrgico pues una complicación potencial que es el sangrado entonces el procedimiento y no tengo acá un video de esto porque prácticamente primero no se realiza ya el 95% de los procedimientos que hacemos en el hospital son laparoscópicos y pues ya no hacemos muchos procedimientos abiertos se dice claro se liberan las adherencias porque al ser un proceso inflamatorio la vesícula se adhiere de otros órganos principalmente el epiplón y el colon entonces uno hace una visualización luego de liberar las adherencias en forma anatómica eso es importante como le dije a ver porque se presentan muchas variables entonces antes de hacer ningún tipo de disección o de resección se realiza sin saber anatómicamente pues las características de esta vesícula ¿no? luego se diseca lo que es el conducto cístico que es lo que une la viabilidad de la vesícula importante en forma abierta a la paroscópica tenemos que tener en cuenta la anatomía pues los cirujanos que han durante el transcurso de la historia han estudiado estos procedimientos definieron algo que se llama el triángulo de Calot o lo que se llama la visión crítica y en sí es son las características anatómicas que debemos definir para evitar las lesiones de viabilidad la lesión de viabilidad no vamos a hablar hoy de eso pero son lo que se puede decir es la complicación que uno debe evitar a toda costa primero porque es un problema muy mórbido que le trae a la persona obviamente una calidad de vida muy alterada entonces hay que evitarlo muchas veces se pasa desapercibido para evitar eso pues se ideó una forma de visión crítica en la cual uno debe ver ese triángulo en el cual están definidos estos tres elementos la vía biliar la vesícula y la arteria cística en esa conformación pues obviamente podemos definir y evitar las lesiones uno lo que hace luego es ya disecar el conducto cístico y luego por último uno diseca el lecho vesicular y extrae la vesícula en forma completa ¿alguna pregunta? bueno otro procedimiento obviamente de elección en nuestro caso es la colestectomía laparoscópica la colestectomía laparoscópica tiene más o menos unos veinticinco años treinta años de haberse masificado es un procedimiento de elección en este momento es el procedimiento de elección obviamente tiene ciertas características en cuanto tecnológica o requiere de algún tipo de adelanto tecnológico o de facilidades tecnológicas para su realización y tiene las ventajas que es obviamente que tiene una mejor visibilidad se visualiza los elementos anatómicos mucho más más fácil requiere un menos tiempo de hospitalización produce menos dolor la recuperación prácticamente es muy rápida nosotros en el hospital santo más antes de la pandemia habíamos tenido un programa bastante exitoso ya de varios años más o menos ocho años de colestectomías laparoscópicas ambulatorias ese paciente llegaba en la mañana se operaba y luego de seis horas más o menos se podía dar egreso hacia su casa esos son pacientes que tenían cólico habían tenido o sufrido de cólicos biliares son los pacientes que nosotros realizábamos por la sistomía laparoscópica ambulatoria con ciertas características especiales que no fueran mayores que no tuvieran algún tipo de comorbilidad y que vivieran cerca eso principalmente porque la verdad se presta para eso menor sangrado menor dolor la recuperación y como siempre la parte pues negativa ya sea como cualquier cirugía del sangrado es la lesión de viabilidad inicialmente cuando se desarrolló la cirugía laparoscópica había un número o un número importante de lesiones de viabilidad por lo cual obviamente se habían definido o restringido ciertos casos a los no inflamatorios en este en este momento ya eso no es una contraindicación ni siquiera relativa se puede hacer eso obviamente por la experiencia de los cirujanos que han se ha obtenido mucho menos de resultados entonces vamos a ver algo les voy a adelantar esto es un procedimiento que es una colestectomía laparoscópica esto es un procedimiento y vas a ver un color ahora es un aditamento que se está utilizando ahora ya lo tenemos en el hospital que se llama fluorescencia y para lo que ustedes pensaban o que todo se veía verde se dan cuenta que no se ve verde pero con este aditamento sí ahí no podemos retrotraer al néter que veía la vesícula viabilidad verde pero bueno eso nunca ha sido así pero con este aditamento lo podemos lograr es importante como le dije ver la la anatomía tratar de visualizar las variantes hacer la separación principalmente inicialmente del triángulo de calor la visión crítica ahí vemos que se está separando el conducto cístico ahí vemos lo verde se dan cuenta que lo define muy bien y abajo ahí está la viabilidad del cístico en todo su trayecto se puede visualizar bien y ahí se diseco ya completamente el conducto cístico el peritoneo el peritoneo lo recubre por lo cual hay que disecarlo es una una visión bastante ampliada así que muchas veces obviamente uno piensa si ahí ve algunas gotas que está sangrando pero eso es bastante ampliado el conducto cístico se diseca siempre tiene que estar recubierto de peritoneo se diseca como lo expliqué ahí está la visión crítica en cual se ve el cístico eso que está ahí es la arteria que está disecándose en este momento la arteria cística y obviamente se ven las dos estructuras que van hacia la vesícula hacia la vesícula solamente van dos estructuras el conducto cístico y la arteria cística entonces se pueden definir fácilmente antes de hacer ninguna resección se realiza la visión crítica que es la visión de estas dos estructuras y su llegada a la vesícula se puede disecar un poco más tratando de separarla del hígado y en este momento ya se puede definir el borde del hígado la arteria cística el conducto el conducto cístico ese es un triángulo lo ven ahí ese es el triángulo de calor se colocan clips son unos clips de titanio a la arteria y al conducto cístico son las dos dos únicas estructuras que comunican a la vesícula o que llegan a la vesícula se hace una recepción luego entre los clips hay clips de 5 y de 10 milímetros dependiendo cuando es un proceso inflamatorio muchas veces se utilizan clips un poquito más grandes se define la anatomía y luego se puede ya realizar la disección del lecho y extraer la vesícula completamente esta es una vesícula no inflamada si se dan cuenta las paredes son delgadas no hay líquido alrededor de la vesícula esto es un procedimiento que se realiza en forma bastante segura cuando no hay un proceso inflamatorio cuando el paciente tiene un proceso inflamatorio obviamente es mucho más difícil técnicamente definir la estructura tener seguridad en cuanto a la disección si alguna pregunta si doctor yo tengo una pregunta a ver dígame la coloración verde específicamente que es lo que nos va a teñir bueno eso es una sustancia que es fluorescente que se llama verde indocianina eso se coloca intravenosamente y eso como se metaboliza en el hígado produce esa esa coloración verde no es que se le coloca directamente en la vesícula entonces se coloca unas 45 minutos una hora antes del procedimiento y en ese momento ya se ha metabolizado parte de esa sustancia en el hígado y pasa por la bilis a la vesícula por eso es importante para nosotros es una herramienta de seguridad más que todo en este caso bueno no siempre se utiliza en los casos que no son algunos porque en este caso se puede ver y visualizar la anatomía pero más que todo para para pues para enseñarnos y pues más que todo en gráficamente cuál son las cuál es la anatomía en sí pero no se utiliza en forma rutinaria y ahí se extrae completamente por uno de los puertos y listo ya está el paciente sin vesícula esa es la colesistectomía laparoscópica de un paciente con una vesícula no inflamada uno puede lavar uno puede revisar y obviamente podemos realizar otros procedimientos que pues tienen que ver más que todo con la vida biliar en este caso no fue necesario otra pregunta doctor por lo menos cuando se dio cuando se eclipsó la arteria cística ¿qué tanto riesgo ocurre de sangrado de esta arteria? muy poco muy poco ya te digo como es obviamente es una arteria pequeña delgada es mucho más pequeña que el conducto cístico así que se pueden diferenciar una de otra el problema mayor radica en el hecho de que en el proceso inflamatorio puede ser si puede ser se puede rasgar y sangrar ahora el sangrado no es tan importante porque obviamente uno tiene las herramientas para cauterizar o colocarle un clip si uno lo ve el sangrado en forma en el monitor a veces uno pues le llama la atención porque piensa que es un sangrado importante pero está magnificada la imagen y por lo menos en en el caso tal vez en bueno cuando es abierta no se hace algún tipo de anastomosis de esta arteria o solamente es cauterizada o bueno no se puede se puede cauterizar sin ningún problema ok gracias es una arteria bastante pequeña con más o menos un milímetro no es uno la puede definir ahí por la imagen que está amplificada pero es una arteria sumamente delgada bien entonces vamos a hablar ahora de algún otro concepto que es la coledocolitiasis hablamos de la col la colitiasis de la colesistitis y ahora de la coledocolitiasis la coledocolitiasis es la presencia de cálculos en la viabilidad ¿no? en este caso en el colédoco el colédoco es parte de la viabilidad pero en sí la coledocolitiasis es la presencia de cálculos en la viabilidad puede ser la viabilidad intrahepática o extrahepática en este caso como la palabra lo dice o el concepto lo dice no está asociado a un proceso inflamatorio el diagnóstico sería más que todo clínico ¿cuál es el paciente que tiene coledocolitiasis? el paciente que va al cuarto urgencia de un hospital porque está amarillo voy a hacer una pausa para explicarles algo porque como le dije en un momento dado nuestra medicina se basa en la estadística hasta el día de hoy aún todavía uno ve pacientes llegar al cuarto urgencia ictérico y que todavía algunos médicos piensen que es una hepatitis cuando buscamos las estadísticas de las causas o las razones de la ictericia obviamente hay muchas otras razones pero aún en este momento la más frecuente es la litiasis o sea la obstrucción de la viabilidad por un cálculo en esta no procesos infecciosos como la la hepatitis no procesos neoplásicos aunque se producen uno en medicina tiene que evaluar los pacientes y abordarlos pensando siempre en lo más frecuente y lo más frecuente en este momento es o son las ictericias por los cálculos en la viabilidad ¿está claro? entonces si si vemos si vemos las gráficas ¿cuál sería? vamos a ir a la siguiente para que me digan ¿cuál sería el cuadro clínico de este paciente? que tiene cálculos en la viabilidad ¿cuál sería el cuadro clínico? fisiológicamente hablando ¿alguien me puede decir? sería acolia así es creo que era coluria así es acicia ajá y dolor dolor abdominal ¿por qué dolor? por o sea por el paso del delito a través del viabilidad ok el dolor puede ser por un proceso inflamatorio pero este no los tiene como dije más que todo es por una obstrucción en este momento la coledocoliquiasis es la presencia del cálculo más no tiene síntomas de dolor o síntomas inflamatorios más que todo ¿sí? vemos la gráfica ahí está claro entonces el paciente tiene ictericia acolia coluria y tiene prurito más que todo porque el pigmento de la piel y los laboratorios que se presentan obviamente virulinas elevadas principalmente por la virulina directa y que vemos en el ultrasonido el ultrasonido vemos la presencia muchas veces de las de los cálculos en la vía biliar se ve una vía biliar dilatada la pregunta que siempre hacen en el examen cuánto mide la vía biliar normal hasta 6 milímetros ya les he dicho tres preguntas ¿no? 6 milímetros es lo normal hasta 6 milímetros cuando el paciente tiene cálculos en la vía biliar la vía biliar se dilata es un proceso netamente físico ¿cuál son los estudios de elección? pues el ultrasonido porque si el paciente tiene ictericia y se demuestra que tiene cálculos en la vía en la vesícula pues obviamente se concluye o se puede sospechar que tiene cálculos en la vía biliar que pasaron desde la vesícula pero muchas veces sí el ultrasonido puede definirlos y observar esos cálculos en la vía biliar no siempre el estudio más sensible es la resonancia de vía biliar o colangio resonancia el otro procedimiento que es en sí un procedimiento que mezcla la imagen con un procedimiento terapéutico es la CEPRE porque la CEPRE diagnostica porque se hace una colangiografía con medio de contraste pero también puede extraerlos la inferior es una colangio resonancia la superior es la gráfica sobre la presencia y puede estar en cualquier punto de la vía biliar estamos claros hasta aquí presencia del cálculo de la vía biliar coledocolitiasis ¿sí? muchas veces este cálculo que está dentro de la vesícula comprime tanto la vesícula en su parte distal que produce una obstrucción de la vía biliar es raro sí muchas veces es un poco frecuente pero en sí es un proceso inflamatorio crónico y casi se debe a la impactación de los cálculos en el infundíbulo o en la parte más distal de la vesícula produciendo una compresión extrínseca en la vía biliar no es en sí una poledocolitiasis porque el cálculo está en la vesícula pero al comprimir extrínsecamente la vía biliar se comporta como tal puede llegar a producir una obliteración de las paredes de la vesícula y pues obviamente pues irrumpir en sí en la vía biliar produciendo pues claro una poledocolitiasis pero son los casos extremos pero son procesos inflamatorios una colesititis aguda o mejor dicho una colesititis crónica un proceso inflamatorio ya crónico que produce en sí una afección de la vía biliar el último término que vamos a utilizar hoy es la colangitis ¿qué es la colangitis? la colangitis es la la coledocolitiasis en la cual hay un proceso inflamatorio es decir que es una infección ascendente de la vía biliar muchas veces con repercusión sistémica en presencia de una obstrucción parcial o completa de la vía biliar entonces es una coledocolitiasis en la cual hay una contaminación casi siempre por microorganismos que son pues entéricos como la hecherichia coli clepsiela principalmente producen en sí una contaminación de ese de esa bilis que está estancada entre comillas y pues obviamente libera mediadores inflamatorios y puede producir obviamente una infección importante con repercusión sistémica cómo se presenta este paciente el mismo caso de la coledocolitiasis pero sumándose un proceso o datos de un proceso inflamatorio leucocitosis no principalmente fiebre dolor importante escalofríos la triada de Charcot que es la que se definía clásicamente para hacer el diagnóstico de la colangitis fiebre dolor hipocondrio e ictericia es una manifestación clásica sí en todos los libros que la van a buscar es una manifestación la cual se definió antes del advenimiento de los métodos de imagen pero no siempre se presenta es más muchas veces la gran mayoría del paciente tiene ictericia y solamente tiene leucocitosis muchas veces no tiene mayor signo inflamatorio si este paciente el cual tiene ictericia secundaria a un proceso obstructivo de la viabilidad tiene una afección más que todo neurológica como la desorientación e hipotensión o sea obviamente está ya séptico se le denomina la pentada de reino porque definió obviamente una repercusión sistémica con afección ya neurológica en estos pacientes ¿cómo se presenta? como lo dijimos dolor fiebre escalofrío ictericia vómitos puede llegar a tener shock ¿no? un paciente está hemodinámicamente inestable y la desorientación pues para concluir lo que habíamos hablado hace un momento los laboratorios como todo más pobres inflamatorios leucocitosis neutrofilia siempre las bilirubinas elevadas visivamente expensas de la directa puede tener transamenazas elevadas igual la posmasas alcalinas es importante que siempre está elevada entonces ¿cómo se hace el diagnóstico? bueno ultrasonido para definir la presencia de cálculos en la vesícula inicialmente una vía biliar dilatada y hablamos de mayor de 6 milímetros eso denota que tiene o ha tenido en un momento un cálculo en la vía biliar se se debe confirmar con una colangio resonancia y se debe manejar con una cepre a ver ¿hay alguna diferencia entre el manejo de la coledocolitiasis y de la colangitis? ¿la localización? no mire el manejo hay alguna diferencia o debe haber alguna diferencia que la colangitis el manejo es urgente exactamente a ver las dos no se pueden manejar ambulatoriamente ninguna de las dos a diferencia de la colelitiasis nada más estas dos patologías se manejan intrahospitalariamente o sea todo paciente con una ictericia que se defina de origen biliar o sea por un cálculo tiene indicación de hospitalizarse pero el paciente que tiene datos de inflamación o infección o sea una colangitis el manejo es urgente ¿sí? ¿cuál es el manejo? dígame por lo menos en el caso de la coledocolitiasis ¿hasta cuánto tiempo uno podría esperar para realizar un manejo una vez se haya diagnosticado? a ver el caso usual de nuestro hospital y el resto del mundo porque está definido como tal es que una cepre que es el manejo de estos casos puede durar hasta una semana esperando cuando uno busca los centros grandes los grandes centros donde estudian estos pacientes el hecho de tener una coledocolitiasis o hasta una colangitis leve puede manejarse o sea no con una urgencia es una urgencia más que todo relativa pero sí no se puede manejar fuera del hospital si preguntas en forma lógica es un paciente que uno podría manejar rápidamente pero el acceso a estos procedimientos como la cepre no es tan ágil pero sí se ha definido el hecho de que uno puede esperar para realizar este procedimiento pero los pacientes con colangitis principalmente los que tienen tipo afección sistémica que están sépticos ese paciente tiene que ser realizada la cepre antes de 24 horas a ver paralelamente como hablamos hace un rato no solamente es hacer el diagnóstico mientras el paciente se realiza el diagnóstico o se confirma el diagnóstico pues hay que darle un manejo inicial igual hidratación estos pacientes hay que realizar una monitorización cardioventilatoria más que todo porque tienen tienden a ser muy lábiles por el proceso infeccioso reposición electrolítica antibióticos antioespectro analgésicos y muchas veces porque fisiológicamente por la relación que tienen que tienen que ver con la bilis con los factores de coagulación tienen que ver hay que hacer algún tipo de alteración en las alteraciones de la coagulación el manejo definitivo en estos casos drenaje de la vía biliar es la piedra angular en los pacientes con colangítico coloio colitiasis hay que drenar la vía biliar como cuando el principio clásico que hay que drenar los pacientes los abscesos en sí es un absceso porque cuando uno drena la vía biliar lo que drena es pus si en el centro donde se maneja ese paciente no se requiere o no se tiene perdón no se cuenta con una cepre o con especialistas que lo hagan tiene que ser quirúrgico o percutáneo esto es un procedimiento de cepre si es una endoscopía es una endoscopía diferente porque se realiza con un endoscopio de visión lateral como lo pueden ver en la gráfica superior derecha es un endoscopio que tiene una visión lateral a diferencia de una visión frontal o son los que hacen la endoscopía altas este tiene una visión lateral para localizar la papila y por allí se introduce inicialmente la gráfica inferior medio de contraste en un punto dado se puede definir ahí lo muestra y lo mide el defecto donde no se llena el medio de contraste eso es un cálculo si lo definen ahí donde está en la gráfica el lado izquierdo se ve que muestran el tamaño de la dimensión del cálculo porque lo oscuro que se ve es el lugar donde el medio contraste que es lo más blanco no llena entonces es un defecto de medio de contraste definido como una coledocolitiasis y ese defecto o ese esa coledocolitiasis como lo ven aquí se puede extraer en la gráfica superior difícil se ve un poquito borroso pero hay una línea que es un alambre y ese alambre extrae el cálculo en la gráfica inferior lo pueden ver se extrae y se saca por la papila se rasga un poco pero ese es el procedimiento de la extracción del cálculo y ese cálculo es el que produce la obstrucción de la viabilidad muchas veces hay que hacer lo que se llama una papilotomía que en sí es abrir la papila se pierde el efecto de la válvula y eso al disminuir la presión de la vía biliar obviamente drena el líquido en este caso muchas veces pus que se encuentra en la vía biliar ahora si está claro ok entonces paciente con colangitis sepre si no se cuenta con sepre hay que drenar la vía biliar ya sea quirúrgicamente o percutáneamente doctor una pregunta por lo menos en qué centros podríamos realizar el drenaje percutáneo pues percutáneo cualquier centro de tercer nivel aquí en panamá igual que la sepre o sea casi siempre donde hay sepre hay drenaje percutáneo obviamente en el interior solamente sepre en chitré y en david pero cualquier cirujano tiene que estar preparado para poder hacer este procedimiento en forma quirúrgica y esto es lo que les muestra aquí lo que se llama un drenaje de la vía biliar con tubo en T se opera se hace una incisión una cirugía abierta como una cirugía cuando uno va a extraer la vesícula se explora la viabilidad y se coloca un tubo en T se extrae el cálculo que está obstruyendo y se coloca ese tubo en T igualmente en la gráfica derecha vemos que es un procedimiento igual de una colestectomía laparoscópica que por el conducto cístico se introduce un alambre similar al de la sepre y se puede extraer eso se puede y lo estamos haciendo en el hospital en el complejo también pero clásicamente el principio es extraer el cálculo que obstruye la viabilidad y drenar la viabilidad ese es el principio de manejo de la colangitis con atendimiento de la sepre obviamente los procedimientos quirúrgicos en sí han disminuido en forma importante pero ese eso es el drenaje y el drenaje percutáneo pues en sí es un drenaje directamente hacia la vía biliar y en este se drena en este caso muchas veces no se retira el cálculo que está obstruyendo la vía biliar en forma distal pero se puede drenar la bilis que obviamente es lo que se contamina en forma percutánea este procedimiento lo hace radiología intervencionista porque hay que llegar a la viabilidad intrahepática en este caso todo hasta aquí preguntas yo he escuchado que hay veces que bueno tal vez por la cierta sintomatología a pacientes le hacen el diagnóstico de cálculos biliares pero a veces no son demostrados pero entonces a veces se requiere o bueno se pide de que se haga una colesistectomía sin haber presencia de las piedras entonces no sé si eso se hace o se sigue haciendo a ver sí exactamente mira muchas veces principalmente como lo mencioné hace un rato en pacientes que tienen una enfermedad grave la paciente que está en cuidados intensivos que tienen trastornos hidroelectrolíticos pacientes quemados por el sí tienen trastornos hidroelectrolíticos se presenta un edema importante de la vesícula este paciente casi siempre está en cuidados intensivos está intubado no es un paciente que va a referir donde le duele un cuadro clínico obviamente se maneja se maneja más que todo por los estudios de imagen que se realiza el paciente si el paciente en un caso tal se le está buscando un foco infeccioso y el paciente tiene en un estudio como un ultrasonido un engrosamiento de la vesícula muchas veces podrían señalar que el origen del proceso inflamatorio infeccioso que está que se evidencia digamos con leucocitosis solamente es la vesícula muchas veces nos llaman a los cirujanos para definir si ese paciente requiere o no una cirugía a ver este es un paciente críticamente enfermo este es un paciente que muchas veces la decisión de llevarlo haciendo operaciones pone en riesgo su vida más por la condición que está pero ellos pueden hacer lo que se llama colesistitis acalculosa o sea una colesistitis sin la presencia de cálculos ¿cómo es eso? bueno el mismo proceso inflamatorio o los cambios hidroelectrolíticos producen edema de la vesícula obstruyen el cístico y pasa esto lo mismo pero sin cálculo es muy es infrecuente y ¿cómo se diagnostica este esta vez esta vesícula inflamada sin cálculos? por el estudio que se llama IDA que se lo mencioné hace un rato que se llama es un estudio de medicina nuclear con radiosótopos que se llama ácido inmunodiacético eso si yo les digo que en el último año lo hemos usado una o dos veces es mucho es muy infrecuente pero obviamente pues muchas veces hay que realizarlo para determinar si el paciente en sí tiene una colesistitis sin presencia de cálculo es muy infrecuente gracias bien vamos a hacer un resumen rápido porque en sí esto esto es lo que lo que enreda más los pues la la nomenclatura la forma de definir cada patología y el enredo que se hace uno en cuanto a entender cada cosa entonces vamos a vamos a resumir los cálculos de la vesícula la presencia de los cálculos de la vesícula pueden tener dos formas de presentación por así decirlo a la redundancia sin síntomas que esto se le llama colelitiasis o con síntomas que son esporádicos sin tener ningún tipo de proceso inflamatorio se llama cólico biliar ¿estamos claros? la presencia de cálculos en la vesícula puede ser que sea asintomática o como cólico biliar cuando estos cálculos en el cuello producen una obstrucción constante o permanente del cístico pueden tener una cólicitis aguda en sí es la presencia de cálculos pero con un proceso inflamatorio poder empiema poder perforación fístula como complicación de este proceso inflamatorio o puede hacerse crónico lo que llaman vesícula en porcelana o el síndrome de mirisi que vimos hace un rato si es uno de estos cálculos de la vesícula pasa hacia la vía biliar o sea al colédoco y lo obstruye puede tener varias implicaciones inicialmente puede ser que no tenga ninguna implicación inflamatoria y es coledocolitiasis pero puede infectarse y producir una colangitis en sí es una ictericia obstructiva y uno de esos cálculos puede pasar hasta la segunda porción donde está la papila y producir una obstrucción del conducto pancreático ocasionando una pancreatitis que es un tema que van a ver más adelante que tiene mucha relación con los cálculos también esto es lo que más me interesa de la clase de hoy lo que más me interesa es este resumen así lo aprendí yo porque lo importante no solamente es entenderlo lo importante es saber como médico qué hacer con el paciente entonces si le ponemos atención a esto qué tiene el paciente con colelitiasis asíntoma lo que es un paciente que no tiene ningún síntoma y se le definió muchas veces en forma sorpresiva que tiene una piedra o varias piedras en la vesícula el paciente tiene dolor no tiene dolor tiene fiebre no tiene fiebre tiene ictericia no tiene ictericia porque obviamente los cálculos están definidos solamente o circunscritos en la vesícula no tiene leucocitosis porque obviamente no hay ningún tipo de proceso inflamatorio cuál es el manejo de ese paciente expectante paciente que tiene piedras en la vesícula pero nunca ha tenido síntomas ese paciente no hay que hacerle nada porque tiene donde dice expectante dos asteriscos bueno en nuestro medio hay pacientes que son de alto riesgo cuando tienen cálculos en la vesícula ese grupo de pacientes son los pacientes que tienen anemia falsiforme por eso los pacientes con anemia falsiforme se le hacen ultrasonido en la niñez y esos son los pacientes que se operan muy jóvenes 10, 11, 12, 13 años para que no tengan problemas de la vesícula pues son muy frecuentes lo digo porque aunque en los libros no lo mencionan pues obviamente en otros países no tienen un alto índice de anemia falsiforme como si lo tenemos nosotros entonces los pacientes que no tienen síntomas expectante con excepción de los pacientes con anemia falsiforme ¿está claro? ¿sí? tiene dolor sí pero el dolor es esporádico casi siempre con la ingesta de grasas ¿tiene fiebre? no tiene fiebre no tiene ictericia ni leucocitosis porque no tiene un cuadro inflamatorio ¿cuál es el manejo principalmente electivo mandarlo a un cirujano para que le programe una colesistectomía preferentemente laparoscópica en forma electiva y obviamente cada uno como nosotros como médicos debemos saber qué recomendarle en cuanto a la dieta para evitar estos cuadros ¿sí? analgésico antiinflamatorio pero lo más importante la dieta libre de grasas hasta el momento de su cirugía los pacientes que tienen colesistitis agudas ¿qué tienen? dolor si tienen dolor fiebre si tienen fiebre ictericia no tienen ictericia porque es un proceso circunscrito a la vesícula leucocitosis tiene leucocitosis este paciente requiere de hospitalización y cirugía igual el paciente que tiene coledocolitiasis que es la presencia de cálculos en la viabilidad sin signos inflamatorios puede tener o no dolor muchas veces no lo tiene la gran mayoría no tiene fiebre tiene ictericia sí porque está obstruida la viabilidad no tiene leucocitosis y ese paciente hay que hacerle siempre para liberar la viabilidad y luego sin mandarlo para la misma hospitalización hay que operar la vesícula porque es el origen del problema igual los pacientes con colagitis es el mismo manejo pero es una cirugía o un procedimiento una cepre de urgencia porque su vida está en peligro porque es un proceso inflamatorio infeccioso importante claro hasta aquí alguna duda doctor yo tengo una pregunta las personas que tienen la colitis sintomática a pesar de que cambian su dieta eso les puede afectar más adelante sí claro claro que sí primero porque no conozco ninguna dieta que esté libre de grasa 100% segundo porque pues en un momento dado van a van a ingerir algo con grasa algo leche queso cualquier cosa y les va a molestar y cada día va a ser más frecuente entonces el hecho de poder manejarlo ambulatoriamente para no es que va a pasar el tiempo años para poder operarse tiene que ser definido pues prontamente pero pues mientras el paciente no tiene un proceso inflamatorio y los cuadros son pues aislados se puede manejar programando una cirugía gracias ¿Alguna otra pregunta? Claro ¿Qué condición uno ve cuando se decide pasar de la paroscópica a abierta? O sea ¿Qué es lo que lo que ocasiona que se decida pasar de para explicarte la palabra o el término que se utiliza es la conversión ¿Cómo un cirujano decide convertir un procedimiento laparoscópico a uno abierto? Bueno lo más frecuente es la dificultad para visualizar las estructuras anatómicas o sea la dificultad para que el cirujano haciendo un procedimiento laparoscópico pueda visualizar definir con seguridad la anatomía de la vesícula y en este caso de los órganos adyacentes un proceso inflamatorio importante limita mucho lo que es la visualización las adherencias de otros órganos producen gran gran problema visualización la disección de los de la vesícula muchas veces hay que hacer una cirugía o convertir la cirugía en cirugía abierta ahora le voy a enseñar un vídeo tengo que cambiar de carpeta nada más pero al final le voy a enseñar un vídeo de una verdadera vesícula inflamada para que se den cuenta porque el vídeo anterior fue bastante gráfico pero más que todo para que lo vieran y se entendiera bien pero créanme que eso no es lo con todo esto voy a tocar ciertos temas que son bastante infrecuentes pero son pues obviamente que hay que señalarlos porque van a haber casos y tienen que estar repasados estos temas una de las cosas frecuentes es que el paciente tenga pólipos en la vesícula la gran mayoría son adenomas la gran mayoría son hiperplasia adenomatosa son pólipos inflamatorios muchas veces son acúmulos de colesterol y muy poco frecuente son adenocarcinomas o sea cáncer o neoplasia en sí cuál es el término importante muchas veces si ese pólipo se encuentra cerca del cístico puede realizar o puede hacer un efecto de válvula y producir un dolor similar de la piedra entonces un paciente que tiene dolor recurrente y se le hace un ultrasonido y se verifica que tiene un pólipo si el pólipo mide más de un centímetro hay que operarlo esa es otra de las preguntas que siempre hacen en los exámenes cuál es el tamaño del pólipo que indica cirugía mayor de un centímetro hay estudios que lo definen de mayor de seis milímetros pero pues lo que está en este momento aceptado es un centímetro paciente con un pólipo mayor de un centímetro hay que operarlo paciente con un pólipo pero sintomático también hay que operarlo porque se está comportando como si tuviera un cálculo ahí le puse seis milímetros pero en este momento un centímetro que es mucho más fácil de aprenderse ese es un pólipo lo hay señalado con el bisturí es un pólipo que en sí es una formación en la pared no flota como los cálculos pero puede producir si está cerca del cístico un efecto de válvula otra de las patologías poco frecuentes pero se presentan son los quistes de colédocos en sí que son una dilatación quística del árbol biliar puede ser intrepático como estrepático hay una hay una clasificación que se llama clasificación de todani que tiene que ver con la anatomía no es importante que se la aprendan más que todo es cultura general quirúrgica principalmente son de sexo femenino son muy frecuentes en tienen un alto porcentaje de malignización o sea de colangiocarcinoma por lo cual el manejo cuando se definen o cuando se diagnostica son quirúrgicos como se presentan estos pacientes muchas veces con ictericia como si fuera una colidocolitiasis pero no es que estén obstruidos sino que es un verdadero acúmulo de bilis y por eso producen síntomas muy similares a la colidocolitiasis por último las neoplasias ya ven es el 3% de todas las neoplasias digestivas es poco frecuente un cuadro clínico es muy similar a una colidocolitiasis o sea una obstrucción de la viabilidad la diferencia en sí a diferencia de una colidocolitiasis es la instauración ¿qué quiere decir esto? la colidocolitiasis es una obstrucción abrupta aguda el paciente hoy estaba bien y mañana está amarillo pero el paciente con las neoplasias el crecimiento es progresivo como cualquier neoplasia no es tan rápido y la progresión muchas veces son semanas y el paciente en este momento cuando se presenta ectérico las ectericias son muy marcadas no hay un parámetro para tal pero sí es muy marcada la ectericia ejemplo la bilirruina directa de un paciente con una obstrucción por un cálculo puede ser entre 3, 4, 5, 6 máximo pero un paciente con una neoplasia puede estar en 20, 30 y obviamente pérdida de peso todo lo que conlleva a una a una neoplasia entonces el colangiocarcinoma es el más frecuente que es la la neoplasia de la vía biliar puede aparecer en cualquier punto del árbol biliar desde los pacientes de los conductos intrapáticos hasta la ampolla de váter y obviamente en cual en cualquiera de esos puntos se va a obstruir y producir un cuadro similar a una coledocolitiasis con sumado con los síntomas o signos pues obviamente una neoplasia pérdida de peso anemia astenia adenamia hay ciertos puntos donde son clásicos o tienen algunos nombres pues relevantes es en la confluencia y uno de los más frecuentes es el tumor de Klatskin que se encuentra en lo que es la unión de los conductos hepáticos derecho e izquierdo en la confluencia más o menos son la mitad de los casos de los colangiocarcinomas se presentan ahí como un tumor de Klatskin que más que todo es en el punto ahí lo pueden ver en la confluencia de los hepáticos izquierdo y derecho cuando forman el hepático común ahí está el tumor de Klatskin ahí vemos el punto el tumor de Klatskin pero el colangiocarcinoma se puede presentar en cualquier punto del árbol biliar son de mal pronóstico los cuadros clínicos como cualquier neoplasia intraabdominal más que todo el tracto gastrointestinal perdió peso hitericia dolor abdominal coluria prurito cualquier obviamente solocinos y síntomas de una obstrucción de la vía biliar biliurinas muy elevadas una dilatación marcada de la vía biliar y el marcador tumoral clásicamente utilizado es el CA199 lo vemos ¿cómo se hace el diagnóstico? bueno las imágenes son muy frecuentes obviamente con el marcador tumoral no siempre se requiere biopsia y pues la resección es una resección en bloque dependiendo si el tumor es intrahepático tiene que ser una hepatectomía si el colangiocarcinoma es extrahepático obviamente depende del lugar pero el pronóstico es muy malo en estos casos si la neoplasia es distal o sea en la papila o se presenta en la segunda porción del duodeno o en la cabeza del páncreas en sí es un conjunto que se llaman neoplasias periampulares ustedes van a escuchar el término periampulares porque son neoplasias que están alrededor cerca o contivas a la ampolla de bate todas se presentan igual los tumores de cabeza de páncreas de la segunda porción del duodeno del coliado codistal o de la ampolla se presentan de la misma forma por eso se reúnen o se 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 conocen como neoplasias periampulares todas tienen el mismo cuadro clínico igual ictericia pérdida de peso ictericia importante astenia dinamia marcadores ceas 19 9 muy elevado y el diagnóstico es imaginológico el tratamiento para esto es una recepción importante es la cirugía más grande que hacemos en cirugía abdominal que es una cirugía de whipple que es una recepción de la cabeza del páncreas de la segunda porción del duodeno del poledo codistal y de la vesícula es una recepción amplia con la reconstrucción consiguiente de todo esto entonces en sí las neoplasias que son de la vía biliar en este caso los carcinomas el manejo si es intrahepático es la hepatectomía y si es intrahepático la recepción y reconstrucción bilioentérica hay que reconstruir el tracto gastrointestinal como vemos en la gráfica son cirugías muy grandes son cirugías que no siempre se pueden realizar porque el diagnóstico de estos pacientes muchas veces es muy tardío y la sobrevida es muy poca que muchas veces es manejo netamente paliativo ahí vemos la pancreato de nectomía que es la cirugía Whipple es una cirugía extensa si se dan cuenta es una cirugía que involucra la recepción de múltiples órganos y que obviamente antes de realizarla hay que ver si no tiene extensión hacia el hígado si ya no es resecable preguntas preguntas yo tengo una pregunta dígame el ultrasonido se puede ver un colangio carcinoma o cuál es el estudio que más se utiliza para ver el estudio para ver un colangio carcinoma casi siempre es la resonancia el ultrasonido lo que puede ver es dilatación de la vía biliar y si lo conjugamos lo unimos a un marcador tumoral elevado obviamente pues lo que vamos a determinar es que es una neoplasia con el cuadro clínico esos pacientes son pacientes que vienen histéricos acolia coluria prurito mucho prurito porque los niveles de bilirruina son muy elevados pérdida de peso el paciente obviamente no es una colangitis porque la instauración es crónica de semanas y que obviamente cuando hacemos el ultrasonido casi siempre vemos que no tiene piedras en la vesícula y eso es un mal pronóstico pero que después paciente histérico con todos estos síntomas y que no tenga piedras en la vesícula lo que determinamos es que el proceso obstructivo de la vía biliar no es por cálculos vemos la vía biliar en el ultrasonido podemos verla dilatada pero el estudio de imagen de elección para la vía biliar más que todo es la o la angioresonancia les voy a enseñar algo que les les va a enseñar más gráficamente que cuál es el problema de la ok este para que vean gráficamente cómo se coloca un puerto se introduce la cámara esto es una polisistitis aguda a diferencia la otra vesícula la otra vesícula se veía lo están viendo ¿no? sí doctor bueno esta es una vesícula que tiene inicialmente lo ven hay adherencias al epiplón amarillo es el epiplón mayor está adherido tiene bastante líquido si se dan cuenta alrededor tiene líquido ahí van a introducir unos puertos vamos a adelantarle un poquito esos son los puertos de trabajo de la colesitectomía laparoscópica esa es la solicitud de su compañera para ver un proceso de esos que son más y este es ya la vesícula separando de las adherencias se dan cuenta no es fácil está muy engrosada hay mucha adherencia es un proceso inflamatorio importante ahí está el líquido alrededor de la vesícula se llama líquido pericolesístico si le hicieron ultrasonido a este paciente antes de la cirugía vieron que tenía engrosamiento que tenía líquido y se dan cuenta la anatomía no se ve igual que la anterior ¿verdad? este es un paciente que se puede hacer la paroscópica pero muchas veces no se puede definir pues muy 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 bien para saber las estructuras o evidenciar bien las estructuras separar bien las estructuras por eso es que muchas veces hay que que el paciente tiene que ser convertido entonces este es el triángulo este es el tipo de de las grapas que se colocan si se dan cuenta el conducto cístico es mucho más grande que que la arteria este es el procedimiento de hace un rato esto es una exploración de vía biliar una colangiografía en la cual se coloca es una vesícula ese es un un catéter que se coloca en el conducto cístico cuando no sabemos si el paciente tiene una vía biliar sin cálculos uno coloca medio de contraste dentro del cístico va hacia la vía biliar y podemos evaluar la presencia o no de cálculos en la vía biliar a veces hay dudas en cuanto al paciente que tenga o no cálculos en la vía biliar entonces transoperatoriamente podemos hacer ese diagnóstico en el cístico se introduce un un catéter ese catéter es el tubito que usted ve en delgado allí ese catéter está dentro del conducto cístico ya ahí se va a enseñar ahí está y por ahí podemos introducir medio de contraste ¿cómo se ve ese medio de contraste? así como lo ven la mano la gráfica a la mano izquierda ese es el medio de contraste que ve y ahí ven unas sombras negras esos son los cálculos que están dentro de la vía biliar y hay que extraerlos se extraen por medio laparoscópico con un coledocoscópio ahora sí doctor una pregunta cuando se termina la colesistectomía en el caso de la paroscópica las grapas se quedan dentro del paciente las grapas se quedan dentro del paciente y eso es una pregunta una pregunta curiosa porque muchas veces las personas se toman una radiografía y pues no se le explica y en cualquier radiografía se pueden ver las grapas que son dos líneas pequeñas de material radiopaco a ver ¿todos comprendimos? sí doctor por lo menos en el caso de los pólipos la vesícula solamente los que están cerca de la salida son los que serían operables si el paciente tiene síntomas a ver todos mayores de un centímetro empezando por ahí y lo otro si el paciente tiene síntomas si el paciente tiene síntomas porque cuando está muy cerca del cístico pueden producir un efecto de válvula y otra pregunta la cirugía de Wippel podría hacerse de manera laparoscópica pues hasta el día de hoy no conozco a nadie que la haga es muy difícil se ha intentado hacer pero hasta el día de hoy es muy difícil hacer laparoscópica por lo por lo que implica principalmente para la recesión del páncreas de la cabeza créeme que lo más seguro que en un par de años se va a hacer con éxito el avance en la cirugía laparoscópica y robótica es tal que obviamente hay procedimientos que para hoy son un poco difíciles o son prácticamente imposibles pues se han hecho inicialmente la cirugía de la vesícula laparoscópicamente tenía muchas limitantes o muchas contraindicaciones una era el embarazo del tercer trimestre otra era pacientes con colisistitis crónica o con síndrome de mirisi lo contraindicaba ahora prácticamente todo se hace con laparoscopía entonces obviamente el avance de la curva de aprendizaje de los cirujanos y de los y de los avances tecnológicos porque muchas veces pues ahora ya no es como antes yo empecé a hacer laparoscopía un de una de una torre laparoscópica convencional y ahora son 4K son 3D son avanzado mucho y la otra cosa lo que les enseñé hace un ratito del verde indocianina que es la fluorescencia que pues eso tiene en el hospital San Tomás tiene dos años hace antes de dos años para atrás yo les decía a los compañeros a tus compañeros de semestres anteriores que la única vez que había visto un una vesícula y una vial biliar verde era en el netero y ya no lo puedo decir si se dan cuenta lo pinta muy similar a como estaba descrito o está descrito en el en el atlet ¿no? así que bueno es es son son herramientas más que todo dirigidas a hacer una cirugía con seguridad ¿alguna otra pregunta? la otra que tenía era que con respecto a cuando se hacía el drenaje con el tubo en TS el tubo ¿cuánto tiempo se deja en el paciente? 21 días a los 21 días uno puede introducir medio de contraste por ese tubo y verifica que todo esté bien que no haya cálculo y lo puede retirar gracias doctor ¿alguna otra pregunta? sí doctor aunque bueno yo he escuchado en años anteriores que personas mayores decían que aquí en examen después y así que no me salió barro biliar o lodo biliar ¿eso se manejaría igual que la colitis asintomática ¿o qué se manejaría? sí se manejaría igual porque si el paciente tiene lo que se define como barro biliar o lodo biliar y tiene síntomas se maneja como una colitis a ver si si nos ponemos a pensar ahora después de la charla ¿qué es más peligroso para la vida biliar? ¿un cálculo pequeño o un cálculo grande? ¿qué esté dentro de la vesícula? podría ser el pequeño exactamente porque porque puede pasar más fácilmente entonces a ver hay muchas muchas creencias muchas cosas que son pues pero si conocemos la anatomía y la fisiología podemos dar muchas respuestas más obviamente con mayor objetividad los cálculos los cálculos pequeños son más peligrosos porque pueden migrar de la vesícula más fácilmente si no producen una colidocolitiasis pueden llegar hasta la papila y obstruir la papila que en sí tiene un conducto en común de drenaje del conducto biliar y el pancreático no voy a hablarle mucho de pancreatitis solamente les voy a decir que las pancreatitis son el 90% de nuestro medio de origen biliar no alcohólica quiere decir nada más por estadística que la piedra de la vesícula no solamente afecta lo que hemos visto hoy sino también la pancreatitis ¿alguna otra pregunta? Doctor dime respecto al había comentado algo de la colidiasis asintomática que se tenía que manejar de forma expectante y más en personas con anemia falciforme el motivo de ello porque sí disculpa creo que no me expliqué bien las pacientes los pacientes con colidiasis si se encuentran en forma incidental no hay ningún problema si nunca le ha dolido se puede manejar de forma expectante explicándole lo que tiene y que en un momento dado si le molesta hay que operarlo en ese momento no pero los pacientes con anemia falciforme sí se le hacen estudios como de screening el paciente muy joven a los 10-11 años se le hace un ultrasonido aunque nunca haya tenido síntomas y si tiene piedras esos son los niños que los cirujanos pediatras le hacen colesistectomía laparoscópica casi ninguno llega a la adolescencia con vesícula y eso lo hacen por el peligro a que tengan complicaciones alguna pregunta más si quedó claro Esteban más o menos es que quería saber es como es como el motivo por el cual correrían peligro más ellos que una persona normal asintomática sí lo que pasa es que como lo dije inicialmente el paciente por estadística comienza a tener problemas más frecuentemente después de los 20-30 años y que obviamente el hecho de tener las piedras es directamente proporcional a las molestias que va a tener pero los niños falcémicos tienen formación de cálculos muy jóvenes más que todo por su problema de fondo estos son pacientes que tienen colelitiasis desde los 5, 7, 10 años y que se sabe que ellos cuando tienen una colecistitis el proceso infeccioso es mucho más agresivo o se comporta mucho más agresivo que un paciente que obviamente no tiene anemia falsiforme por eso le puse un asterisco que si un paciente ustedes como médicos no importa que sean cirujanos o no eso es un conocimiento bastante frecuente por la frecuencia del problema entonces si el paciente le va donde ustedes ya sean que sean pediatras o sean psiquiatras y le dicen yo tengo piedras la siguiente pregunta es ¿sufres de algo? ¿te ha dolido alguna vez? y te dicen no y no entonces le dicen bueno es bueno que lo sepas guarda el ultrasonido pero no hay que operarte no quiere decir que vesícula con piedras todas se operan pero si el niño es un niño o una persona falsémica cuando hablo falsémica es SS ese paciente si debe ser operado profilácticamente ahora sí sí ¿alguna pregunta más? bueno les doy las gracias disculpen los inconvenientes técnicos o o o o o Gracias.